Un equipo de cómputo y otros materiales que servirán para llevar un mejor control sobre aspectos de natalidad y mortalidad de la población iscaneca le fue donado al área de salud del municipio de Ixcan el Quiché. En este momento son cuatro equipos, pero además de estos cuatro hicimos entrega de dos equipos más de computación a los epidemiólogos del área, al epidemiólogo y al asistente de epidemiología para que estén sintonizados con la calidad de los equipos para que sea un solo conjunto en el manejo de la información, aparte de la capacitación. Señalan que estas ordenadoras son de alto rendimiento que soportan una base de datos llamado SIGSAweb. Ya en el SIGSAweb nosotros venimos y recopilamos datos de la persona, de los padres, de los niños, de las personas, ¿verdad? Ya podemos ir a ver, por ejemplo, queremos ver consulta de José, Antonio, por ahí, ¿verdad? Y venimos y regresamos al módulo y ya investigamos y ya tenemos datos de la madre, ya tenemos datos del papá posiblemente y también si ha consultado anteriormente por una diarrea, por una conjuntivitis, ¿verdad? Entonces ya se le da seguimiento a la enfermedad que él tuvo anteriormente. Esos son unos de los grandes avances que ahorita tenemos en el SIGSAweb. Una mejor calidad de información nos va a llevar a una mejor calidad de gasto para optimizar los recursos que disponemos. El paquete de equipos y suministros fue donado por el Sistema de Información Gerencial del Ministerio de Salud Pública. Por una Guatemala, en paz para el noticiero Guatevisión, desde el municipio de Ixcán, El Quiché, reportó Santiago Botón. ¡Gracias!